Tío, parece que está aquí Emocionante el paso este Bueno, de río a río ¿Qué me ves? Bueno, es que si te despistas un momento, pues te caes Hombre, mira ahora, no, hombre Te la ha hecho a Arturo un poco la moto Chico, aquí es fácil confiarte, mirar el paisaje Y te vas al suelo Porque el barro este, a veces es como aceite ¿Está apistada? ¿Está le he hecho a Arturo alguna vez o qué? No, yo no No, yo es que creo Yo creo que tampoco he hecho este traje Ah Es que, lo que le digo es que nunca se pone de pie No sé si es que esa moto No se puede poner de pie o qué Ojo Pero no me den más Yo la vivo, me la graban Se va a ir de la cabrera No sé si es que te dispais si te la pegas Las sensaciones que le cae la pegas Me la pego, hostia, hostia, hostia Pero la vivo en directo, la vivo y luego ir de pie también ir de pie yo voy mejor sentado eso que dicen que hay que ir de pie pues hay que ir de pie a veces otras no porque ahí donde se me llega ahora si voy sentado no se va es que a veces parece que voy con la rama pinchada porque se va patador vamos, me he ido, me he ido a la zanja de la izquierda y en el último momento la moto no se ha metido ahí si se mete ahí, ahí hostia este barro de verdad parece que no pero resgada pero vamos algo así pinchado no 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 hay que tener, oye que ter ¡Gracias! 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 Vale, yo iba con la 1.290 mb Se me quedó para todos lados Aquí, como te despistes un poco, se te vaya por la derecha, se te va hacia el precipicio ¡Sí! ¡Gracias! ¡Viva! y luego bajaría con pelotón un poco bueno, está todo de descarcha, hay que hacer un frío por la noche de la brigada, vamos bueno, le doy las nadas un poco, bueno, ya está de las más cómodas, no? no, bueno, ya está ¡Ey! Se ha ido ahí, eh. ¿Te he visto ahí? Tío, hay mucho el tonto que baja de atrás. El marido este se está rizando. Me ha pegado, eh. Sí, hasta aquí. No, salve. Pueblos miren estos detalles. Gracias por ver el video. Eh? ¿Está bien? Sí, sí, está bien, está bien Hostia, es que se va un huevo, macho el barro este los narices Para ti, se toma un poco Yo no sé, la moto está así Se va de adelante y de atrás Comprado Un balón Un balón Un balón Un balón y 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